Casi, ya casi lo alcanzaba Esa es la granza, ahora ya seguimos avanzando Caballos de pata blanca para todos ustedes acá ¡Ánimo! Caballos de patas blanca con herradoras de acero Tendrás que ver en castrecas antes que salen el ostero Y vas a llevar enancas a la mujer que yo quiero La gente por donde paso ya sabe que soy madero Que cargo en mi carrillera cincuenta balas de acero Para llevarme a mi fiesta En mi caballo el ostero Y sé que en los protestantes me sumen de ser matones El miedo que yo les tengo Lo traigo aquí en los telones Lo traigo aquí en los telones Y sé que me están buscando con ansias desesperadas Y yo que me estoy muriendo Por rico no hacer eso mañana Y verlos agonizando Tragando sangre empolvada Por ahí dice que a la muerte Me anda siguiendo los pasos Y yo digo que la suerte me ha de llevar a tus brazos Entonces podré besarte Ahora que me den de balazos Dicen que en los protestantes me sumen de ser matones El miedo que yo les tengo Lo traigo aquí en los telones Lo traigo aquí en los telones Lo traigo aquí en los telones ¡Gracias!